Con el uso intensivo de las pantallas, de las computadoras, es importante tener en cuenta la salud visual en edad escolar. Nos asesora el óptico técnico Leandro Femia. Bueno, vamos a hablar un poquito de los problemas frecuentes que pueden ocasionar en los chicos en edades escolares o mismos en los docentes, dada la profesión de los docentes y de los niños que están muy expuestos al tema del cansancio visual. Estar expuesto a la lectura o a la escritura, la hoja de papel es de color blanco y uno necesita muy buena luz. Ese reflejo que se produce sobre la hoja de papel confluye en la visión, produciendo un cansancio visual. El tema del antirreflejos es un tratamiento que justamente lo utilizamos para opacar ese brillo. Y no solo para eso, obviamente que en la profesión del docente o en las edades escolares en los niños, están muy expuestos a los rayos UV por el tema de la computadora. Hoy en día, digamos en estos tiempos modernos, cada vez se utiliza más, lo utilizan para estudiar, para hacer trabajos prácticos. Entonces el hecho de fijar mucho la visión en el tema de la pantalla, hace que uno parpadee la mitad de las veces que necesita parpadear. Y ese no parpadeo produce la sequedad. Esa sequedad puede producir efectos colaterales en la salud visual. Tenemos una forma de resguardarnos nuestra salud visual. Es utilizando un antirreflejos. Con el antirreflejo logramos que ninguno de los rayos UV que son dañinos para la visión pueda ingresar al ojo. Entonces, no solo mejoramos esa parte, sino que mejoramos un poquito también el tema de la estética. ¿Por qué? Porque la estética, digamos, en el antirreflejos lo que hace es darle más transparencia al cristal. Un cristal sin antirreflex se forma una película cuando lea el brillo de la luz artificial de frente. Y con el antirreflejos el cristal queda más transparente y disimula mucho la estética porque disimula espesores laterales.